Dirigentes radicales quiroguistas denunciaron irregularidades en el proceso electoral interno y es por esto que denuncian que Quiroga se bajó de ley. Es una decisión que se ha tomado, digamos, nosotros participamos todos en la lista morada en las últimas internas para gobernar la provincia. En esa interna hubo varios sucesos que nosotros hemos denunciado, fundamentalmente el esclavido de las fichas, de mil fichas de afiliación, que luego fueron presentadas en la convención, pero la gente cuando fue a presentarse el día de la elección no pudo votar. Por lo tanto, digamos, de estas complicaciones que se dieron y que no hubo ningún tipo de interés por solucionarlos por parte de quienes fueron en ese momento a la lista verde, hicimos que tomara, digamos, fue la causa que nos hizo tomar la decisión de no participar en estas internas porque obviamente no estaban dadas las condiciones y por eso es que el sector de la lista morada de la capital no participó en la interna que estaba estipulada para el mes de enero de este año. ¿Tienen candidato? ¿Tienen candidato intendente? Bueno, no, nosotros estamos trabajando, yo pertenezco a un espacio que se llama Nuevos Ciudadanos en la ciudad de Neuquén y estamos analizando la posibilidad de ir por la municipalidad de Neuquén. Estamos esperando la decisión de Quiroga si se presenta o no y si no lo haremos nosotros. A todo esto habrá lista única en el Comité Provincia. Alejandro Vidal se convertirá en el presidente del radicalismo neutino. Una lástima que un dirigente de un sector haya decidido no participar, pero bueno, vamos a tratar de representar a todos los radicales por igual más allá de los sectores y aspiramos a que sepan aceptar cuál fue el veredicto del 13 de junio y que estén todos acompañando esta construcción que pretendemos ser principales actores del radicalismo con vistas a las elecciones de 2011. ¿Existe la posibilidad de que participe pero por fuera del partido? Pregúntenselo a Quiroga, la verdad que no me gusta hacer política ficción. Creo que Quiroga es un hombre del radicalismo, fue dos veces concejal, dos veces intendente, es diputado nacional, participó en las internas con las banderas de defender el radicalismo. Me parece muy extraño que esté pensando en canalizar sus aspiraciones por otra vía.